Los ataques sobre el terreno ponen en peligro las negociaciones de paz para Siria. Los bombardeos del régimen han dejado un número indeterminado de víctimas en ciudades como Duma, Homs, Daraa, Hama o Alepo. En algunos casos la aviación de Al-Assad habría alcanzado zonas residenciales, en otros objetivos de grupos rebeldes, aunque los ataques parecen concentrarse en las facciones de Al-Qaeda o el Estado Islámico excluidas del alto el fuego en vigor desde el 30 de diciembre. ¿Qué han hecho los civiles? ¿Qué culpa tienen? Hemos sacado a niños de las ruinas, a ancianos y a mujeres. Alá no está de tu parte, Bashar. Con la ayuda de Alá te sacaremos de tu palacio, Bashar. El fuego parece haberse intensificado desde los ataques suicidas que el sábado mataron a 42 personas en Homs, incluidos dos altos mandos leales a Al-Assad. A pesar del repunte de violencia, las negociaciones se mantienen de momento en Ginebra. El jueves pasado el régimen y la oposición aceptaron sentarse frente a frente por primera vez en tres años.